Disculpenme. ¿Quién nos está vendiendo un verso fuerte? ¿Con qué? ¿Con qué, viejito? Nos está vendiendo un verso porque nos vende que es una deportista que transmite valores y los únicos valores es armate, peleate con uno, elimina al otro, sacalo de la casa llorando, amenazalo de muerte, digamos, lo veo, un mensaje muy sano. Es un juego. La de adentro de la casa, la otra no la conoce. Diego, él está jugando. Por ahí eso lo ves vos y todo el fandom, que no es un solo fandom, y todo el público, ayer estuve en el obelisco y había gente de Tierra del Fuego, de Santa Fe, del Sur. O sea, eso te parece a vos, nada que ver. Ahí te estás equivocando. Perdón, perdón, perdón. No, no, pará. Pará. No, pará. Estás equivocado. ¿Pero qué pasa? ¿Aventura? ¿Cuántos había ahí en el obelisco? Y había 200 personas. ¿200 personas? Sí. Digo, somos casi 50 millones de argentinos, ¿viste? No le caigo más. Por 200 estamos tomando una medida que no sé si es la correcta. ¿Cuál es la medida que estamos tomando? ¿Cuál es la medida? 200 personas en 50 millones de personas. ¿Qué porcentaje tenés? No, no. Estás hablando de fenómenos, fenómenos. ¿Qué porcentaje de 5.000 personas? Mirá que hay estrategias, ¿eh? Mirá que podés armar un libro de estrategias y más y furia, como vos decís. Estuvo estudiando cada una de las ediciones de Gran Hermano. Sin embargo, la estrategia que furia, evidentemente, fue la única que le sirvió o le sirve, es la estrategia de la violencia. Porque tenés un montón de estrategias para poder desarrollar dentro de una casa. Pero, sin embargo, es la que ella utilizó y también es la que está... Porque, digo, furia, más allá que es un juego, también es consciente, porque analizó cada una de las ediciones, que estás rodeada por cámaras y todo lo que decís, lo que haces, lo transmitís a la gente. O sea, ese también es el mensaje. Entró con ese mensaje en la cabeza, furia. Es una idea que ella está siendo un personaje o ella es eso que muestra. Es lo que ven y también hace un personaje, hace un mix de cosas para poder ganar el premio. Y es lo que está diciendo ella. En el juego vos podés manipular, podés jugar de diferentes maneras. Está bien, pero yo tenía un montón de estrategias para tomar ese tema. Pero, sin embargo, eligió la más básica. Pero, me parece que se quedaron un poco en el pasado, porque ahora está con la faceta romántica, está enamorada, está teniendo sexo en la casa. ¡Epa! Ahora cambió de estrategia. Es que eso a la gente era ternura, porque vos ves una furia tan fuerte, tan agresiva, como dicen, y de repente la ves sensible. No, eso fue después del intento de la denuncia policial de una participante que se va del juego. Ahí es donde los productores dicen, vamos a volantear para buscar que no pase más a la gente le encanta la intensidad de furia y que se anima a decir lo que otros no pueden decir que sabe cruzar el límite hasta ahí porque la verdad es que no le ha hecho gente ahí por favor daño a nadie en realidad nadie salió dañado todos pueden llorar lo que quieran pero que se hagan cargo de su realidad ella no le pegó a nadie Agostina salió dañada quería hacer una denuncia quería hacer una denuncia no lo hizo finalmente pero salió mal la chica quería hacer como furia y no puede la chica dijo que quería abandonar la casa porque temía por su vida fue muy clara la hora de abandonar yo no quiero dormir donde duerme furia yo lo que estoy viendo del obelisco es una puesta en escena no jodamos más pará la cortita el corte de pelo déjete de bromar véndame una convocatoria que sea popular realmente pero se rapó la cabeza un montoncito ¿cuánto les pagaste se quiera a todos esos porque ustedes saben que yo soy empresario no me trabajo con la masa madre claro y que soy el fundador de la cámara argentina de productos saludables y estoy tirando fondos para lo de furia amasaste una fortuna ahora todo bien pero que mensajes rankean en territorio político y social cuando vemos los noticieros se cagaron a trompadas en una esquina porque uno no frenó cuando te metes en las redes sociales ¿cuáles son los políticos que mejor rankean? los que putean insultan y descalifican a otros el presidente es un espejo de la sociedad de parte puede ser puede ser puede ser puede ser o puede ser que usen la estrategia de leer eso y utilizarla en la casa ¿cómo era pelearse con ella de chicos? divertidísimo ganaba siempre o sea hacía todo el quilombo o sea aparte es la más chiquita somos cinco hermanos la más chica yo siempre digo que es el mejor diseño que hicieron nuestros hijos y se escapaba por todos lados la más linda la más vendedora la más simpática así que muy pero te buscaba vos para ir a la maratón o sea que vos sos medio con pinche de ella y debes ser tan bardo como ella creé un monstruo más o menos yo la crié bastante ahora vos decís que ella está preparada ella está preparada para salir de la casa y encontrarse con todo esto sí a ver le va a sorprender pero al toque se acomoda porque es una piba muy inteligente entonces siempre sabe capitalizar cualquier situación así que le va a sorprender mucho y quizás gane quizás no esto depende del público vos crees que va a ganar pero si la sacan a la furia de la casa ¿qué pasa? a ver lo que le está pasando una de las cosas que está pasando con furia también no pasa nada es que si furia no está este no es gran hermano este es gran furia chicos claro este casting en comparación de lo anterior es malísimo salvo salvo furia o sea vos podés poder 20 potus alrededor que es lo que son los chicos de gran hermano Isabel está lo real pero son gerontopóbicos y la rajada no pasa nada con ella o sea es furia entonces furia puede hacer adentro de la casa lo que quiera le pide che chicos me traen acetona y me traen un fósforo tengo que prender fuego si va a la producción y prende fuego la casa pero no como una popularidad con ejemplo yo lo que digo es lo siguiente porque estamos hablando de un fenómeno favorable cuando si a Batman le sacas al guasón al pingüino que son reverendo delincuente la serie se queda sin la pimienta sin el condimento entonces yo lo que digo es furia es muy efectiva televisivamente es popular pero no lo pongamos como un modelo social y desde cuando la tenés ejemplo Luis desde cuando la tenés ejemplo cuando Susana metió un hombre horno casi lo calcina ahí adentro y hablaba con Edward que lo gastaba pensando que era un nene y era un adulto Nelson 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 pero había otro Edward que decía si señora me lo acuerdo solo a Nelson me lo acuerdo solo a Nelson así que Ventura estás enojado con que ella resulte ser no no estoy enojado me parece que él dijo algo que distingo en cuanto a la simpatía de lo que genera lo empático porque no distingue eso es decir nosotros lo que ponemos es la parte donde dice sacá la motosierra y o agarrá la metasadora y le metés dos tiros uno en cada pierna entonces en lugar de distinguir eso distinguamos la parte simpática y la de la potenciación del deporte los gimnasios eso es lo que yo digo porque el mensaje no es ese que se dejen de no obedezcan a los que a los que dan las ordes no obedezcan esto no hagan la ley no cumplan con esto y bueno entonces vamos a tener una sociedad donde todo el mundo violando la regla se va a creer que es más vivo que el otro y no es así quizás furia cree que no tiene que cumplir las reglas porque nadie le tiene que decir por donde tiene que ir y ella va a ir con la libertad que quiera pensar donde tiene que ir no a donde le digan que tiene que ir si vas con libertad y dentro de lo permitido dentro de la ley pero para ahí Rocío dice algo interesante hay una furia domesticada una furia que actúa furia pero en realidad obedece órdenes de los productores ¿órdenes de los productores? claro lo que dice Rocío a veces digo esto que onda está armado porque las cosas te hacen ah vos te lo preguntás también te lo preguntás también hay momentos en que no reconoces a tu hermanado ayer tiró las cartas que dice me ponía entre Alisandro y dije entre Alisandro hay cosas que no sé parece que están hechas por la producción o por el destino o sea no sé y de última perdón Ezequiel de última que está guionado ¿cuál sería el problema? si es televisión no está bien déme hacer el mensaje que vos bajás coincido con vos Luis pero si uno vende a ver la mujer inmanejable la furiosa la que hace lo que se le da la gana la que se saca el micrófono y en realidad Rocío sugiere que podría obedecer órdenes de la producción entonces es una gran actriz no una furiosa es distinto ¿actúa? ¿actúa adentro? ¿vos la notás? porque vos la conocés bien nosotros no comemos el barzo pero vos la conocés sí, sí, obvio está en la tele y actúa ¿y en la casa actuó? ¿en algún momento para sacarle algo a tus viejos o a vos? ¿fingió algo? todos nosotros somos todos actores son embaucadores sí, sí, sí somos gente muy buena laburante o sea a ver tanto furia como mis otras hermanas de 5 a 21 se labura o sea del club a 5 am te levantás empiezas al amanecer haces yoga y encarás todo el día y le das así papito son 102 horas semanales ¿yoga? ¿yoga? ¿toda la familia? sí mi viejo se lo escucha más ¿hay alguna faceta que todavía furia no haya mostrado? sí ¿cómo es esa furia? no, no sé cuál es pero seguro pero hay una mujer no sé hay una mujer tierna hay una mujer dulce hay una mujer conciliadora hay una mujer que sepa discutir sin gritar ¿hay también una mujer así en furia? yo creo que ¿la conocés? ¿la has visto? sí, sí mira furia es te llama el domingo dice vení a visitarme y te espera con la comida ya preparada primero te impone la orden vení a visitarme fuerte y cuando llegaste trata bien entonces vos ahí te desequilibras no, no es una piba súper romántica también y cariñosa y se está viendo ahora ahora cuando empezó yo también no entendía nada empezó con una actitud de dominio y posicionamiento a los gritos como diciendo acá estoy yo yo también y con mis hermanas también ahora no entendíamos nadie después empezó a aflorar otros personajes ¿tu mamá vive? no, falleció 2016 o sea ella es la más chica varios golpes ella es la más chica ella nació cuando yo tenía 15 años o sea yo a los 18 ya entonces yo estuve un tiempito entonces ella cuenta una historia que es trágica yo no la viví o sea a mí me mandaron al mejor colegio al marín después yo tuve una película y mi hermana mayor otra y Chanel Georgina y Juli tuvieron otra son todas de los mismos padres sí una familia supertana unida 45 años juntos mis viejos para que me fui que me pregunto porque otra fallecimiento bueno falleció mi vieja y después a los 6 7 años falleció mi viejo y ella estuvo siendo chiquita digamos que edad claro ella es la que menos ¿con qué edad? bueno típico mirá te digo a los 27 ella o sea mi vieja ahora me pongo muy emocionado porque fue muy fuerte todo eso ella la acompañó en el cáncer le llevaba música fue la que más estaba ahí y siempre toma ese liderazgo de manejar las cosas ¿qué edad tenía tu hermana cuando tu mamá se enferma? 27 ¿cuándo se enferma? 32 menos 7 ahora yo 25 25 bueno eso era COI claro 25 la muerte de mi vieja y ella vivía acá no estaba en Europa no estaba acá y fue la encargada de acompañar a tu madre en todo su proceso estábamos todos pero estaba ella ahí se llevaba a traer remedios claro debe haber sido muy duro eso muy duro y lo de mi viejo más duro aún espera pero a ver tu madre fallece y tu hermana ¿qué hace? ¿se va a Europa? sí ahí empieza a estudiar no no la verdad que nunca fue tan jugado ella va a estudiar cursos y técnicas o sea tiene mucho desarrollo personal también tiene mucho desarrollo espiritual o sea ha sanado un montón de cosas pero bueno algunas cositas parece que quedan ¿qué heridas tiene? ¿qué heridas tiene? porque vos decís ella vivió otra historia más dolorosa sí yo creo que alguna situación donde no estaba tan bien económicamente mi familia y un desgaste y después los duelos de no tener padres ¿tuvo que salir a laburar de chica? pero no pero siempre laburó no o sea es más fue una de las que se independizó antes que cualquier hermana mía o sea y siempre tuvo su departamento laburó siempre tuvo dos tres laburos ¿a qué edad fue su primer trabajo? ¿recordás? porque vos ya no estabas con ellos no sé pero 16, 17 años ya estaba laburando ya estaba laburando una busca esa parte me gusta sí, sí bueno es para colegio número 6 sí presidente de Perón San Fernando mejor promedio abanderada no mira no mi familia mi hermana fue abanderada yo también es una disciplina de furia que dicen que no es una disciplina de la deportista es extraordinario o sea vos tenés humanos ordinarios pero con la palabra bien dicha sí porque tenés gente que ¿entendés? dispara un poquito para otro lado ¿y qué la vuelve extraordinaria? bueno de hecho es el fenómeno de la casa la disciplina no más que nada la disciplina o sea ella tiene mucha disciplina o sea ¿siempre fue deportista desde chiquita? sí sí te conté que sí que de chiquitita a los 8 años yo ya la vi después estudió para ser profe de gimnasia y después hizo varios cursos por Europa de crossfit eran grandes tus papás ¿no? sí para ella digo respecto a su edad porque hay una diferencia mi vieja murió a los 65 y mi vieja a los 75 súper joven tu papá se enferma y ahí entonces ella decide venir a cuidarlo otra vez le pone el cuerpo también a la enfermedad de tu papá a eso hay un montón de propiedades que había que acomodar porque estaba todo espelotado sí y ahí estuvo furia ordenando todo ¿y el resto de los hermanos? tipo tomaba, tomaba dinero pero ella pero ella gestionaba digamos sí sí y ustedes ya la decían los hermanos Andrea está en Brasil baila tango, canta sí Chanel es concertista de viola ajá Georgina maneja las redes pero pudieron acompañar en su momento digo porque la veo como muy sola según tu relato muy sola furia con su fuerza sí que habla más de coraje que de furia este llevando adelante dos agonías que para cualquier ser humano y más una piba es muy difícil de llevar claro no, no ella se cargó todo encima y la verdad que como una mujer con todas las palabras todo, todo, todo yo la acompañé en todo también en los veloces ¿ustedes le decían furia? no, yo le digo chuny porque ella a mí me dice queque yo le digo chuny le decimos chuny ¿y al furia que le sale en televisión o antes? cuando ella empezó a hacer redes y demás fue como su su nombre artístico su sobrenombre su nickname sí, sí bueno y le gustó y así como estudió Gran Hermano las estrategias y demás también les dijo a ustedes a los hermanos o a la gente del entorno ¿qué es lo que tenían que salir a decir o cómo manejarse en los medios para no perjudicarla a ella? sí bueno al principio no entendés nada esa parte yo le dije mirá tratá de no nombrarme porque tengo un perfil muy serio y ella dijo bueno bueno te nombro a vos a vos a Martín yo cuando empecé a ver todo lo que pasaba y hay que colaborar como familia empecé a venir y o sea vos me pedís una nota yo si estoy acá del país o algo vengo y estoy ayer fui ahí total ahora Ezequiel hay mucha gente que quiere saber cosas acerca de furia de nuestra audiencia de A La Tarde nuestro canal completamente pero que bueno está cautivado por la historia lo que quieras preguntar pregúntalo por Twitter con el hashtag A La Tarde arrobando a JTACS TV pregunta que acá Ezequiel va a responder exactamente a tu pregunta bueno acá por ejemplo dice Coti bueno Coti Gómez ¿por qué no le preguntan por qué está peleando con toda la familia menos con la hermana? lo dijo muchas veces al hermano no lo nombró nunca bueno ahí primero no sé quién es esa persona pero está equivocado porque a mí me nombra varias veces y si quiere 113-671-9956 se dice en mi teléfono no no atiendo a todos atiendo a todos una vez hiciste eso en la radio te arrepentí de por vida no atiendo a todos pero hacés la cola que te atiendo y te explico todo ok ¿te enoja? y qué pasa no corazón no me enojo nunca se enoja a pierde pero es una historia que no es la real no no me encanta atender a la gente o sea yo brindo servicios pero estuvo peleada con parte de la familia a ver mi familia está hay amores de turno un poco acá un poco allá sí amores y odio como ¿no? sí está saliendo furio te vamos a poner furio si vos me querés poner furio si vos me querés poner furio y hacer no sé o sea llevarme al éxito que entro a la casa celo o sea te odio lo que hay ¿te gustaría entrar? yo hago lo que sea ¿y a Furia le gustaría verte adentro de la casa? me encantaría Furia 100 100 se muere de risa porque el quilombo que hacemos es tremendo porque es lo que hacemos en casa claro imagínate dos dos de las mamás sangre o sea primero le tengo que entregar el anillo de oro que quedó de mi abuelo y decirle ahora la don sos vos mamá me arrodillo pero lo primero es eso o sea flaca no lo voy a tener yo lo vas a tener vos ¿tiene otro estatus desde que está en la casa digo familiarmente? sí ¿qué dice la familia? ¿qué dicen? ¿hay alguien que esté en contra? no en contra pero por ahí hay un par de envidias viste tipo hija de puta mirá esta como lo dice claro ya está la pegó está arriba hay que aceptar o sea no le tengan miedo al talento es ella algunos sienten vergüenza algunos de las familias sin dar nombres no no sé puede ser vergüenza sí tú viste muy bien vergüenza o pudor pero no sé o vergüenza capaz que son medio careta si no les gusta este perfil que la familia quede pegada a este perfil porque ya actúa un poco puede ser a ver ya te digo primero un saludo a Coy que se está elaborando todo con la beba ahora después a Andrea ya no nos la vemos porque están girando por todos lados y somos todos pero una pidió que no la nombren dijiste no no yo había pedido que no me nombren ah vos claro y ahora estás ocho furio no porque hablé con el con un capo de la cámara y le digo che mira disculpame pero voy a tener que ir a salir un poquito a ver a mi hermana yo a la tele dice nene mi ley empezó así pum ese que el jefe de gobierno hasta la rosada no paro hasta la rosada hasta el marco y no falte no falte para nadie bueno a ver dice del hermano dijo que la estafó o robó le escuchamos todos así que no no a subestime hay más lindo voy a aprovechar algo voy a aprovechar algo acá con esto mil tweets no esto es como un llamado a la solidad esto es un tema mirá tenemos un terreno en la costa que es de furia y hay una persona que lo usurpó somos especialistas no te juro que lo único que le pido hablé con el franco y le digo maestro es lo peor que podés hacer le digo danos toda la documentación mañana está desalojado te juro le hablé bien le digo no mirá tenemos el tipo viste me dice nada que yo es lo peor que te puede pasar maestro claro y va a pasar lo que dice Luis que hace furia no 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 ese quien como no si maestro vení que te explico bien pero no para es una humorada no es verdad es verdad pero pará tu hermana es capaz es lo que estoy diciendo es lo que estoy diciendo hace dos horas pero estás diciendo que su hermana es pepita la pistolera no no lo que te digo es que pobre esta persona que es recapacita el pum que ella dice como en broma dice pum a este que no se que pum te acabamos de preguntar por el terreno y el usurpador pum digamos tu hermana va a salir con en realidad el más picante y pesado soy yo ella no hace nada pero lo que quiero es que no le pase nada pero además del supuesto usurpador vos vos ese quien le robaste o estafaste a eso no jamás o sea mirá el seguro de caución de la casa del grano lo pagué yo eso si no se paga de que habla esta persona que duitea a que se refiere cuando dice que la estafaste a tu hermano no se que lo explique mejor no se